Música Lourdes Saures Barbosa, directora de equipamiento e infraestructura educativa del MEP, se mostró en contra del expediente 23252 que busca transferir a las municipalidades la atención plena y exclusiva del equipamiento e infraestructura educativa esto ante los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales Entonces consideramos que tiene ciertas cosas que son preocupantes si llegara a caminar este proyecto además pues consideramos con respaldo de las notas que tienen las municipalidades y demás que tampoco tienen un modelo de gestión que permita atender la infraestructura educativa de todo el país de forma autónoma Saures Barbosa sostiene que reducir el presupuesto del ministerio en un 1.5% debilitaría la educación del país y generaría una mayor desigualdad entre los estudiantes agregó que actualmente tiene 723 órdenes sanitarias sobre centros educativos que requieren atención inmediata pero que solo cuenta con 9 mil millones de colones para hacerles frente Los representantes de la DIE llamaron la atención ya que con esta transferencia se tendría un problema de rendición de cuentas dada la autonomía municipal que tienen los ayuntamientos El proponente de la iniciativa liberacionista Dani Vargas explicó el fin que se busca para ayudar a los estudiantes del país Las realidades como y se lo repito nuevamente es la precariedad en las escuelas la DIE no sirve y en el medio de las municipalidades es darle de una vez por todas competencias a las municipalidades más limitadas que lo que propone el proyecto estoy de acuerdo pero que construyamos algo El diputado frenteamplista Ariel Robles indicó que tal y como está planteado el proyecto no lo apoyaría y se mostró anuente a trabajar en un nuevo texto ¿Qué me preocupa a mí? Esto, esas desigualdades que tenemos a nivel local las traslademos, digamos, del sistema educativo se las traslademos a las municipalidades dentro de ese entorno de desigualdades Entonces, ¿qué podríamos tener? De una disparidad total Es decir, ¿hay capacidad en algunas municipalidades para tener gestión? Sí, ¿pero hay en todas? No, no la hay, esa es una realidad Entonces, ¿qué podríamos llevar? Esas mismas diferencias que existen en términos de gestión que existen en las municipalidades a lo largo de todo el país llevar un tema como el educativo que es complicado Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes Jonathan Espinosa propuso un modelo de colaboración y no de transferencia de competencias ya que el 1.5 del presupuesto del MEP representa cerca de 37 mil millones de colones lo cual no alcanzaría para cumplir con las necesidades educativas Crea la Junta de Equipamiento e Infraestructura Educativa y la Unidad Técnica de Equipamiento e Infraestructura Educativa Municipal que inclusive, pues, eso también hay que analizarlo al tenor de lo que significan las juntas de educación y cómo va a ser también el proceso de gobernanza de la infraestructura en términos de que, bueno, está la Junta de Educación por un lado va a estar la DI por otro lado y las munis van a estar por el otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo efectivamente eficientizar la labor? Espinosa Segura abogó por revisar el modelo de distribución de los recursos para atender las necesidades de los centros educativos La Comisión también dictaminó el Proyecto 22602 que pretende exonerar del pago del impuesto del valor agregado al Club Activo 2030 para que los recursos que actualmente se utilizan en el pago de dicho impuesto se destinen a maximizar los proyectos de bien social y puedan lograr un mayor alcance de personas beneficiarias ¡Gracias! ¡Gracias!